Esta es la cola de la gasolina aquí en Cogedes, solo en Venezuela esto, una moto con una bicicleta con una señora y seguro tienen un niño entre los dos Wow, ya ahorita si no se consigue nada de gasolina y las colas están cada vez más largas Acabamos de pasar al cabala número 13 o 14, creo que ya perdimos la cuenta Sweet Sixteen, acá va el número y se va a preguntar si hay gasolina, nos queda medio tanque Ya entramos en Meria y esta es la primera bomba que todavía está en el Páramo Miren toda la cola de carro Wow, que belleza Buenos días, ¿cómo están? Esos loquitos de viaje Hoy nos vamos a Meria después de ¿cuánto? Más de un año y medio sin ir Estoy muy emocionada, es uno de mis estados favoritos, es uno de nuestros estados favoritos de Venezuela Y no vamos solos, vamos en familia Y yo que pensaba que ya no íbamos a viajar más al volver a Venezuela después de esa vuelta al mundo Y pues nos fuimos acá en Ánima, Los Roques, Amorrocoy y ahorita vamos a cerrar el año en Mérida Estamos saliendo hoy 28 de diciembre y bueno, pasar las fiestas de fin de año allá y también recorrer uno que otro lugar Así que quédate viendo este recorrido que estará muy bonito Le decimos adiós a la playa, al mar y nos vamos para la montaña La única preocupación que hay es la gasolina, esperemos que consigamos a lo largo de todo el camino Porque si no, vamos a estar... Familia, preséntense ¿Quién tenemos por acá? La mamá de Valeria ¿Quién tenemos por acá? A la Jojo A mí, al protagonista estrella por supuesto Al gordito Y a la Suki Nos vamos, saliendo Mano, feliz día ¿A cómo las palmeritas? 3 y 2x5 vamos ¿Una en 3 pero un paquete de 3 y 2x5? Sí Dale pues si te vas a comprar una Un paquete para Luis y un paquete para Valentina Nada para Mari y para que está bien ¡Horralo! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Esta martinita Y que mira, ahorita salió corriendo con mi dinero No, no, te estoy jodiendo Está lindo Mira, ¿qué estás corriendo? Está buscando cambios Chao amor Y que te vaya bien Pura gente honesta en este país Coño, gracias Convivito Gracias, feliz día Feliz año Feliz todo Ya, gracias ¿Qué tal esas panelitas? Buenas ¿Están buenas? Sádica ¿Crujiente? Con cafecito Muy caro, muy caro Dame una sola bolsa pero en descuento Dos dólares Ajá Dale pues, dos dólares Ya te lo doy Una bolsita de pomarrosa Gracias Dos dólares Gracias, feliz año Feliz Navidad Gracias Ya compré panelita, vaina Palmerita Tres bolívares Uno, dos y tres Perdón Disculpen el inglés Tres bolívares Feliz año Feliz Navidad Amén Chao La soquita voladora Soquita voladora Hicimos una pequeña parada en Tinaquillo para echar gasolina Hemos bajado apenas un cuarto desde Caracas Y hay ¿Todo bien? Buenos días, señora ¿Cómo está? ¿Qué vende por ahí? Buscando el apoyo y la ayuda de ustedes con unas con ricas conservas de coco De la familia Muchísimas gracias Miren qué belleza Goner Siempre Ante todos los viajes Tratamos de conseguir elevadores de octanaje Goner Para que rinda mucho más Bueno, además de todos los servicios que se le hace al carro Ya me voy a bajar el carro ¿Cuánto te debo jefe? Tres bolívares ¿Y te puedo pagar en Bolívar? ¿Dentro de la tienda? ¡Epa! Miren este peluchito de aquí Hola papi Me entré para la tiendita y aquí está El elevador de octanaje Goner También tienen aceite Tienen filtros Tienen de todo ¿En cuánto está mi panel de elevador? En 5 5 dólares Ok Voy a aprovechar y comprarte 4 Para todo el viaje Dale pues Si va Listo Gracias 20 dólares por 4 elevadores de octanaje Lo cool es que un solo potecito de esto Alcanza para el tanque completo Vergación ¿Qué? No, bien, no la gasolina está Mira, mira como está la gasolina O sea, no hay forma pues Bueno, robamos ahí 10 kilómetros Para que baje un poquitico tal No, no, yo no iba a echar los 4 Y había hecho uno solo Esos son para todos los tanques ¡Qué delicia! Este restaurante es parada obligatoria Cada vez que venimos por esta zona Miren, yo siempre que vengo Me meto para la cocina Para ver cómo están cocinando Esta carne en vara Cerdo en vara Ya les vamos a mostrar Buenas Buenas ¿Se puede ir a grabar esta carne en vara? Claro que sí ¿Está fresca? ¿Todavía se mueve? No, mentira Uh, uh ¿Qué tienes aquí jefe? Defina esto Uy, miren esa vaina Esa de jugosita ¿Y para qué y por aquí? Mira esta belleza Aquí está el cerdo en vara Y la carne en vara El secreto de las carnes en vara Es que se cocinan a fuego muy lento De hecho, miren dónde está Ahí a una profundidad considerable Y luego se le va dando vuelta Y vuelta Y vuelta Y miren, por acá arriba Tienen otras más Mira, mira, mira esta belleza Uh Qué delicia Qué delicia A comer Buen apetito Pedí permiso Lástima que no puse el reloj Para que vieran cuánto tardó Pero si fueron cinco minutos Estoy exagerando Eso es lo que me encanta De comer en carretera Y bueno, especial en este lugar En coge Que es súper rápido Y súper rico todo ¿Por qué suelirte en la nata? Esta es la costillita de res, ¿verdad? La costillita de la casa Acá tenemos costilla de res Acá tenemos costilla de cochino Y por acá tenemos Carne en vara Saladita de aguacate Cachapita con quesito de mano Ayakita aliñada Y probando ya mismo A ver Ah bueno Vamos a morir Chiquito haciendo Uy Se me resbaló Vale Bueno ya, comer Buen apetito Miren, acá pueden ver nuestra cuenta Atendidos por Williams Este pana Williams Es un crack De hecho le dije que Me pusiera la carne Para allá Picadita Para los perros Y literal la picó Chiquitica Muy crack 85 dólares Para cinco personas Esos son como 16 o 17 dólares Por persona Me parece económico Porque comimos carne Cochino, cachapa Ayakita, bollo No, ayakita, bollo no Todo muy, muy, muy delicioso Cafecito y todo Espectacular Muchas gracias Efe Espectacular De verdad Delicioso Miren Pregunten por él cuando vengan Que atiende espectacular William William Vamos a aprovechar la paradita En el restaurante Para echarle El elevador de octanaje Ya que hemos rodado Como unos 30 40 kilómetros Desde la bomba de gasolina Ya me imagino Que no está full full Listo papá Ahorita vamos Con esta gasolina De avión Preparada Para llegar En dos minutos A menos Mentira Solo para que mejore Su rendimiento Esta es la cola De la gasolina Aquí en Cogedes Imagino yo Que es gasolina Subsidiada Está muy larga Pero una locura Sí Y la bomba Todavía no la vemos No, no Sigue para adelante Esta es la bomba Cerrada Ah, no Está cerrada Está bien Lo que no entiendo Es por qué pasan De uno en uno He llegado a pensar Que es como una especie De control social Y ya Para hacer chanchullas Para hacer chanchullas Pana Hay gasolina Ah, porque este subsidia Ah, ok Gracias Pero en este mismo canal Ok Ok Gracias Gracias Sí, en efecto Las bombas de gasolina Que tienen cola Son las subsidiadas Vamos a ver Si la Que tiene Preso internacional Solo en Venezuela Una moto Con una bicicleta Con una señora Y seguro Tienen un niño Entre los dos Acá estamos llegando Miren Sin cola Dos carritos Nada más Va a echar gasolina Esta es la bomba Esta es la bomba De cogedes Que está justo antes De la autopista José Antonio Páez Que son más de 200 kilómetros De línea recta Y que atraviesa Barinas Y es la que vamos a agarrar En Vía Mérida Así que Es la mejor opción Echar justo aquí Y ya luego Echar después De pasar esa autopista Porque muy pocas veces Se consigue gasolina En esa vía Quiero enseñarles Una moto Una moto Es que Indescriptible Es espectacular Pero Creo que me va a decir La grabo Panita Marico Esa moto está lacra ¿Viste? Le puedo tomar una foto Mire, mire, mire Esa moto Déjame meterle zoom Con el teléfono Miren Ya vamos a pasar Por la sexta Alcabala Obviamente Quieren que me pare Vamos a ver ¿Qué dice? Buen día ¿Qué tal? Buen tarde Delante ¿Todo bien? Gracias Todo en orden Seis Alcabalas Desde Caracas Hasta La mitad De la recta Garina Y todavía no me han parado Mientras tanto Me estoy tomando Mi whisky No, no, mentira Miren el cafecito No se vayan ahí Alcabala número 7 En la misma autopista José Antonio Paez Ahorita estamos entrando A Portuguesa Y pagando el primer peaje Que he pagado En esta vía De hecho estaba Inhabilitado Este peaje Y bueno Por primera vez En mi vida Literalmente En mi vida Voy a pagar Tres bolívares Que se está pagando Ahorita Son como 15 centavos de dólar Aproximadamente Cada peaje En el viaje anterior Eran como 20 centavos Pero la moneda Se sigue evaluando Y no aumentan El peaje Así que cada vez Es menos Número 8 Número 10 Nos saltamos Nos saltamos a la 9 Y estamos en la Alcabala Número 10 Que locura Que las viejas Alcabala Solo 5 han estado En la José Antonio Paez Y todavía faltan 160 kilómetros Buenas Buenas ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Adelante Gracias Esta vez Hershey Soquita Y Melalexandra Cuando vengan La vieja cara Que quede Y mi suegra Solo salvoconducto Número 13 Casi todas vacías O con los policías Metidos dentro De las casitas Que tienen Porque Me imagino Que el sol Está tan Picante Si nosotros Acá con aire acondicionado Y todos Estamos sudando Porque no tenemos Vidrio Ahumado En el frente No me imagino Como es Estar allá afuera En la calle Wow Ya ahorita Si no se consigue Nada de gasolina Y las colas Están cada vez Más largas Acá vamos a pasar Al cabala Número 13 O 14 Creo que ya Perdimos la cuenta Y si Mire, mire, mire Mire, mire Mire la cola La cola Mire, mire Mire, mire Mire, mire Mire, mire El plátano El plátano La yuca La yuca El capuro Todo a mil Todo a mil Todo a mil Toda a mil Buenas tardes Al cabala Número 15 No nos ha parado Naiden Sweet 16 Al cabala Número 16 Vamos a preguntar Si hay gasolina Nos queda medio tanque Con esto llegamos Pero Vamos a ver Buenas tardes Jefe, gasolina para allá hay? No sabría Decime No, no, el Chessy Pero ¿Para aquí en la marea? Sí, sí Ánimos Bien Emocionado Rico Ya bajó la temperatura ¿Cómo van los ánimos? Emocionados Felices Te veo emocionada, mami Sí, sí Así Con la varita Está desvariada Ya empezando a subir el páramo Mira, esto es típico Subiendo el páramo Niñitos ahí con una cuerda Haciendo un peaje Y ya empezó a bajar la temperatura Estamos a 25 grados Así que dale Aquí seguimos 19 grados centígrados Ya se siente el frío La neblina guapísima Bajando por las montañas Y el camino El camino está bien No en su mejor momento Guau Qué belleza Ya entramos en Meria Y esta es la primera bomba Que todavía está en el páramo Miren toda la cola de carro No tiene sentido O sea, no tiene sentido Que uno de los estados Que debería ser más turístico De Venezuela Tenga tantos problemas Con la gasolina Todavía sigue el tráfico Miren Es tan loco Que por toda la cola De la gasolina No puede bajar un carro Si se quiere regresar O sea, me imagino Que tiene que calarse esa cola O ahí había como un policía Que paraba el tráfico De subida Para darle chance A los que iban de bajada Que no querían echar gasolina Qué locura Y tan bello que es este lugar Vamos a Mérida Y llegaron las fresas con crema Vamos a comer fresas con crema Es imposible de resistirse Imposible Miren dos Qué rico Qué tal los precios Ocho Ocho Y doce Ok, déjame preguntar ¿Alguien quiere fresas con crema? Los dulces marideños Uno es más bueno que el otro Ay, qué rico De guayaba De dulce de leche Turrón Estos sí no me gustan tanto No son mis favoritos Pero todo esto me lo puedo comer En una sentada Momento de probar Qué delicia Demasiado bueno ¿Qué tal? Divino ¿Qué tal? Muy bueno No soy muy fan de las fresas Pero está 10 10 13, 9, 10 Ahí los tienes, ¿no? Ahorita estamos pasando por El hotel que nos quedamos la última vez Que es el Castillo de Mucuchíes De hecho tenemos un video en el canal de YouTube Si quieren ir a verlo Pueden acceder Clic acá Está increíble Y creo que es el único hotel en forma de castillo en Venezuela Miren qué maravilloso se ve por fuera Hotel Castillo San Ignacio Buena ¿De qué es la procesión? Ah, San Benito Gracias Una procesión de San Benito hoy, 28 de diciembre, el Día de los Inocentes Buena 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 ¿Qué es ese muñecote gigante? Es que se llama la bichota, Karol G Karol G Pero es como en honor al año viejo, correcto? Eso lo queman El 31 El 31 lo queman A lo largo de todo el camino hemos visto muchos muñecos así Bueno, más pequeños Este es el más grande que hemos visto Porque el 31 hacen una mega quema Hemos llegado a la posada Rafaela y Cristóbal Les voy a hacer un room tour Y bueno, mañana se los vuelvo a hacer Porque la vista debía ser espectacular Desafortunadamente llegamos de noche Y no pudimos verla Pero acompáñenme Nosotros tenemos una suite Que cuenta con una salita Una máquina de café, nevera Por acá está el baño Y por acá está la suite La habitación principal Que tiene jacuzzi La cama ultra king gigante Y por acá está la vista que les digo No solamente es la vista espectacular Sino que miren, también tiene unos domos Y como una terracita por allá En donde uno se puede meter dentro de los sofás A relajarse y aislarse un poquito del frío Porque de verdad que hace frío Llegando acá la temperatura Bajó hasta 9 grados Y todavía no era tan de noche No sé en cuánto vaya a bajar en la madrugada Y lo mejor de todo, miren Son pet friendly Nos dejaron traer a la Soki Y al jersey Buenos días Mis locos Anoche llegamos un poco tarde Y decidimos apagar la cámara Y acostarnos a dormir Hoy les vamos a terminar de contar Cómo nos fue en el recorrido Pasamos en total 19 alcabalas Si no fue que perdimos la cuenta Y no nos detuvo ninguna Estuvo bastante relajado el camino Con respecto a la gasolina Hasta Cogedes Pudimos surtir gasolina Justo antes de la entrada De la autopista José Antonio Páez Que comunica Cogedes con Portuguesa Y con Barinas Y nuestra camioneta que llena 70 litros Desde Cogedes llegó hasta Mérida Con esa gasolina Una vez en Mérida Vimos bastantes estaciones de servicio Pero muchas cerradas Y otras con un tráfico enorme Ojo No hemos llegado a la ciudad de Mérida Ya por Instagram Le contaremos Cómo fue el proceso Para surtir allá Nos vamos a hospedar En la posada Rafael y Cristóbal Aquí en el pueblo de Mucuchillas Y les vamos a hacer un recorrido Para que vean lo linda que está Nos estamos hospedando En la suite Cristóbal Y miren Quién nos acompaña La Soki Sí, además de que es linda La posada También es pet friendly Eso nos fascina Por este lado Tenemos la salida Y creo que es todo Uno de los principales atractivos De esta posada Y por la cual se hizo Mucha cosa En Tik Tok Y es que tiene persianas Eléctricas Se controlan A través De este control Miren aquí va subiendo Y miren aquí está el otro Vamos a terminar de subir Esta belleza Por supuesto Esta vista Dios mío Qué belleza Ustedes que son Team Playa O Team Montaña Ahora vamos a la habitación Nuestra habitación Cuenta con jacuzzi Una cama Que está súper cómoda Y otro balcón Con esta vista Fenomenal Justo debajo de nosotros Está la suite Rafaela Es muy hermosa Porque además cuenta Con todo este espacio Esta terraza Para disfrutar A ambos lados De las suites Tenemos estos domos Gigantes En donde uno se puede meter A conversar en familia Y sí que son calientes En la noche Porque la temperatura Puede bajar como hasta los 8 o 6 grados Incluso acá en Ucuchíes Y uno se mete allá adentro Y puede disfrutar Vamos a seguir recorriendo esta posada Y hablarles un poquito de los precios Porque sé que les interesa A la hora de planificar Sus vacaciones Acá llegamos al restaurante Los desayunos En la posada Están incluidos Pero también pudiesen tomar El almuerzo y la cena Nosotros el día de ayer Cenamos No se los grabamos Pero estuvo delicioso También cuentan con estos carros Polaris O estos jeeps En los que pueden salir a hacer paseos Por las montañas de Ucuchíes Recuerden reservar con anticipación Porque suelen estar bastante llenos Detrás de mí está el resto de las habitaciones Esta posada es bastante pequeña y lujosa Cuenta con 14 habitaciones Y los precios van Desde 160 dólares la noche por pareja Hasta los 240 Que es la suite Rafaela La que está debajo de nosotros En la que nos estamos quedando nosotros Tiene un costo de 220 dólares la noche Y te incluye nuevamente el desayuno Adicionalmente Ellos tienen una van En la cual pueden hacer traslados Al aeropuerto Cotizar otros tours Por todo el estado de Mérida Así que puedes contactarlos En la descripción de este video Te vamos a dejar sus redes sociales Y planificar toda tu aventura por este estado Y esto fue todo por el video de hoy Espero que les sea de utilidad Toda la información que les compartimos Vamos a pasar unos días aquí en familia Disfrutando, relajándonos un poco Pero hicimos ya una serie súper linda de Mérida Así que si quieren ver más contenido de este estado Pueden ir a nuestro canal Y ver toda esa serie Espero que si no se han suscrito Le den ahí al botón de suscribirse Sin duda volveremos a Mérida muchas veces más Porque amamos este estado Y les grabaremos muchas más cosas Que todavía no hemos documentado Pero tenemos bastante, bastante Así que vayan para allá Dejen su comentario Qué les gustaría que visitáramos en estos días Y síganos en Instagram y en TikTok Que por ahí sí vamos a estar publicando Todos estos días Nos encantaría que fuese mucho más sencillo Poder llegar hasta acá Que se consiguiese gasolina Sobre todo para todas las personas Que quieren hacer turismo No es posible por los momentos Pero espero que eso cambie En corto o mediano plazo ¡Suscríbete al canal!